Vi, el amuleto de Brasil. España-Italia con extranjeros. Garrincha, una expulsión sin consecuencias. Los puñetes de Leonel. El único gol olímpico de los mundiales. El colombiano Marcos Kohl convirtió el primer gol olímpico de la historia de los mundiales. El 3 de junio en el partido de primera fase jugado en el Calotipo de Arica ante la Unión Soviética, Kohl sirvió un tiro de esquina que sorprendió al portero ruso Lev Yachin. Corría el minuto 18 del segundo tiempo y Colombia perdía por 4 a 1. El corren ejecutado desde la izquierda es enviado a media altura. Con el efecto del chanfle, el balón se mete en el arco soviético, doblegando así al mejor arquero de la historia, según la FIFA. A partir de ese momento Marcos Kohl se le llamó en Colombia el olímpico. En la semifinal disputada entre Chile y Brasil, el sensacional puntero brasileño no pudo soportar la marca rigurosa de Ladio Rojas y lo terminó agrediendo. Por ello es expulsado de la cancha. Un panorama muy oscuro se le presentaba a Brasil. A la segura sanción de Garrincha se sumaba la ausencia por lesión de Pelé. Las dos máximas figuras de Brasil se perdían en la final. La confederación brasileña de fútbol totalmente desesperada acude hasta el mismo presidente del Brasil, Júlio Goulart, para que éste enviase un telegrama al máximo directivo de la FIFA, el inglés Stanley Rousse, en el que se pedía indulgencia hacia Garrincha, debido a que era un gran atleta y que su agredida reacción había sido motivada por culpa del público chileno, quienes por su desmesurada pasión causaron mucho nerviosismo en el puntero. Horas antes de la final llegó la respuesta de la FIFA. Garrincha no será sancionado. Brasil termina venciendo 3 a 1 Checolovac en el Estadio Nacional de Santiago y se corona campeón del mundo. Al partido entre Chile y Italia no se le recuerda como un encuentro de fútbol, sino más bien como una vil pelea callejera. La batalla de Santiago. En aquella tarde, Leonel Sánchez agredió de puñetes a dos jugadores italianos. Apenas iban 12 minutos de juego y el zurdo puntero le fracturó el tabique nasal a Humberto Macchio, vengándose de una agresión anterior de éste. A pesar del fuerte golpe recibido, el volante ídolo argentino siguió jugando. A seis minutos de finalizar el primer tiempo, Sánchez que corría por la banda izquierda es derribado por el italiano Mario David. Leonel estando en el suelo, se quedó reteniendo el balón entre sus piernas y el italiano lo parió en el suelo. Sánchez se paró furioso y de un tremendo puñetazo no vio a su agresor. Lo curioso es que el juez inglés Ken Aston no vio las dos agresiones de Sánchez, ya que de haberlas advertido, tendría que haberlo echado de la cancha. Minutos después David se descritó con un fuerte patadón en la cabeza de Jaime Ramírez. Y el árbitro Aston, aplicando un criterio totalmente diferente, lo termina expulsando del terreno de juego. Fue una práctica muy frecuente entre españoles, italianos e incluso franceses nacionalizar futbolistas de otras latitudes, por lo general sudamericanos. Para que estos defendiesen sus colores, la selección española trajo este mundial a jugadores de cuatro nacionalidades diferentes. El uruguayo José Santamaría, el paraguayo Loggio Martínez, el húngaro Feren Puskas y el argentino Alfredo Di Stefano. Por su parte, la selección italiana presentó a tres jugadores sudamericanos. El brasileño José Altafini, más conocido como Masola, y a los argentinos Enrique Omar Sibori y Humberto Macchio. Santa María, Puskas y Masola ya habían defendido en mundiales anteriores a sus países de origen. Incluso Masola se había coronado campeón mundial con Brasil en Suecia 58. En los cuartos de final de Chile 62, Brasil se enfrentaba a Inglaterra. Jugando ya la segunda etapa, un perro invadió el campo del estadio Sausalito. El juez detuvo el encuentro e intentó ahuyentar al animal, aunque sin suerte. Luego fue el brasileño Garrincha quien intentó espantarlo hacia un costado del césped, pero el perro de color negro no tenía ninguna intención de salir. Entonces, de forma muy poco convencional, el delantero inglés Jimmy Griff apoyó sus brazos y rodillas en el césped, e imitando a un perro, comenzó a caminar en cuatro patas hacia el juguetón Kiltro. Finalmente, el futbolista se aproximó lo suficiente y lo tomó entre sus brazos, y de esa forma logró sacarlo. Griff, al volver al campo de juego, notó una cierta humedad en su camiseta. El perro lo había orinado. Un mal augurio, pensó en inglés, y tenía razón. Hasta en ese instante el encuentro estaba empatado 1 a 1. Brasil logró dos goles más y terminó ganando el partido 3 a 1. Lo curioso es que en un encuentro anterior jugado en Rancagua, un perrito también había invadido la cancha en un partido de Inglaterra. Finalizado el Mundial, y con el logro del bicampeonato, la popularidad del perrito callejero creció. La revista brasileña O'Gruzeiro decidió llevárselo a Brasil, donde fue sorteado entre los jugadores campeones, siendo el ganador la estrella máxima de ese Mundial, la Rincha, quien lo bautizó como B en honor al segundo campeonato mundial de la selección brasileña. Hemos llegado al final de este pequeño resumen de Chile 62. Si llegó a la conclusión de este video, solo me quiero agradecerle. Si quiere ver más videos históricos de nuestro fútbol, le dejo de este lado otro corto relato. Si el video le gustó, deja un like y suscríbase al canal. En la descripción hay un enlace en PDF del año 1962 con respecto a este Mundial. ¡Nos vemos!